Bienvenidos a la ola de calor. ¿O no serán que nos están fumigando? Sí, eso que oficialmente se le llama geoingeniería o modificación del clima. Hola, soy la Oscilmedia. Estaba aquí en Lérida. Aquí veo a todos los que están mirando, cómo está el cielo. Estoy al lado de la autopista P2. Y bueno, estoy hoy en el día 15 de junio de 2023. Y para que vea cómo están los cielos. Cuando esta mañana venía por Zaragoza o por ahí, ya se veían los cielos así. O sea, todo es tarde. Hoy es de esos días que hay que llenar las redes sociales. Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram. Con fotos y comentarios de las fumigaciones masivas. Llena de estelas químicas que son la gran responsable de este aumento repentino de temperatura. Y no, no señores de la tele o de la IMED. Esto que vemos por toda España no son inocuas estelas de vapor. Como ustedes repiten, ya no hay quien les crea. Hoy es de esos días que ante tanta evidencia tenemos que coger el teléfono y denunciar masivamente estas fumigaciones al Seprona, Cuaria Civil, Ayuntamientos, Bases Militares Aéreas. Y por supuesto, también a todos aquellos que lo ponen en duda. Llámese vecinos, cuñaos, compañeros. Da igual, informemos. Hoy es el día en que tenemos que cambiar nuestra indignación e impotencia. Enfocándola en acciones. En definitiva, amigos. Hoy es un buen día para mostrar a todos que esto no es una conspiración. que solo tienen que mirar al cielo. ¡Flippa! Desde allí... La fumigada padre... T-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti... Y mira allí. A todas las raigas... ¡Flipa! Flipa, Bamblana. Fumigao entero. Fumigaico. Se me acaban las vacaciones. Y hacía tiempo que no eran tan exagerados como ahora Esto deberían de ser nubes esponjuras como las que hemos tenido hasta ahora Nubes nítidas, nubes de lluvia Y solo ahí están las químicas Han desecho de nuevo las nubes Y han empezado otra vez En fin, bestial No queda ni una Y hace además un calor atípico Supongo que será el reflejo del sol en estas partículas químicas Otra vez la geoingeniería está aquí para quedarse Menudo veranico nos van a hacer sufrir